Hola chicos, bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En este caso, como he visto en el título y en la miniatura, sí, literalmente vamos a hacer un señor test de Inazuma Eleven y va a ser la picha, literalmente va a ser la picha, hace muchísimo, hice unos cuantos test de qué personaje era yo, de Inazuma Eleven y tal, pero en este caso es sobre mis conocimientos de la saga en general que nos gusta tanto a todos. Así que dicho esto, vamos a cambiar de escena y nada, estamos justo aquí, ¿vale? Y vamos a realizar este test. ¿Cuántos son de Inazuma Eleven? Pone estadísticas, récords, título del test, descripción, autor, no sé. Muchas cosas van aquí el temario, pero eso no me lo voy a leer, evidentemente, ¿vale? Porque si no se va a hacer un poquito de trampa. En serio, no lo estoy leyendo aunque esté delante de mis narices, así que eso, no lo voy a leer. Después haremos este, ¿vale? Y sin más, van a hacer dos seguidos en el mismo vídeo. Así que eso, yo os recuerdo que abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch y eso, ¿vale? Y eso. Así que, nada, vamos a darle, a realizar test. ¿Cuál fue la primera super técnica que se vio Inazuma Eleven, eh? Joder, esta Q por la cara, ya que es un test más o menos serio. Coño, es que velo bien, ¿no, cabrón? Nada, evidentemente, la primera super técnica que se vio Inazuma Eleven, realmente, realmente fue el triángulo letal. Realmente. Pero, como el test es cutre, ¿vale? Como el test, a ver, no es cutre, ¿vale? Pero, ¿me entendéis? Como que parece lo típico test de internet y eso, ¿no? O sea, como tal fue el triángulo letal. Pero estoy seguro de que este hombre ha puesto la mano celestial, estoy seguro. Ah, pues, eh. Vale, me ha sorprendido, eh, me ha sorprendido. Siguiente. ¿Quién fue el primer jugador que se vino al club? A ver, eh, como tal, como tal, como tal. Nathan, Nathan. Bien, 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 bien. ¿Cómo quedó el primer partido que se jugó contra Roya, la Academy? 21. Ahí está, me sirve. A ver, como tal, eh, como tal, como tal, como tal, es cutre en lo que es la estética. Pero, como tal, las preguntas, ¿vale? Las preguntas están interesantes, ¿vale? Pero, ¿qué fáciles son las preguntas? Ya, pero bueno. Al final lo estamos haciendo y acabo de fallar una, ¿vale? Porque, a ver, realmente, realmente, el primer partido que se jugó contra Roya, ¿cómo quedó? Como tal, el resultado fue 20 a 1, no 0 a 3. La Roya, por abandono, perdió 0 a 3. A ver, realmente 20 a 1. O sea, la pregunta no es una pregunta trampa, porque a mí me parece que está mal hecha. Personalmente creo que está mal hecha. Por al final, coño, al final, eh, quedó a 21, no 0 a 3. O sea, lo de 0 a 3, tú piensas y dices, Hombre, pues, realmente, realmente sí. Pero realmente es 20 a 1. Y es eso, ¿no? Vale. ¿Qué técnica emplea Mark para parar el pingüino emperador 2 en la final? Pingüino emperador 2. Mano celestial con dos manos, ¿no? A ver, como tal, eh, para pararle a la mano celestial. Pero, venga, que sé que es esta. Todos sabemos que es esta, ¿vale? O sea, son preguntas, ¿vale? Literalmente del anime. Literalmente del anime. ¿De qué equipo venía la nueva incorporación Bobby Shearer? ¿Te imaginas que escribo Royal Academy y me sale que está mal? Vale, vale, vale. Respuestas. Royal Academy, Royal, Royal Academy. Pero, espérate. Mi pregunta es... Eh... Mi pregunta es... Mi pregunta es... Pintel Madri, ¿no te jodes? Mi pregunta es... ¿Por qué este tío ha escrito Royal Academy con I latina antes? Y en las respuestas correctas te la pone como Y. Claro, como ahora es importante, pues antes no, ¿no? ¿Qué cojones? Y... Bobby Shearer. 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 ¿Qué equipo derrotó a la Royal en la primera fase del torneo nacional? Zeus. Zeus e Instituto Zeus. Está bien. ¿Conta qué equipos se enfrentó en la fase final? No cuenta la final. El Raimon en este torneo. A ver. Oh, Shuriken. Farm. Y Kiribund, ¿no? Y sin más. La Virgen del Camino, obviamente, ¿no? La Virgen del Camino. Yo creo que tiene que ser esa también, ¿vale? La Virgen del Camino. Nada, nada. Pasemos, pasemos. Correcto. Me sirve. ¿Cuáles de estos jugadores marcaron en la final del torneo del Zeus? Demeter y Byron Love. Es Hera. Es Hera con la flecha divina, es cierto. Ahí está. Me sirve. Por su parte, ¿quién marcó en esa final del Raimon? ¿Cómo? ¿En esa final? ¿Cómo que en esa final y te pone una foto de Héctor Helio y esta gente? No lo entiendo. No lo entiendo. A ver, como tal, Mark, Eric, también, Bobby. Estos tres. ¿Cómo que es incorrecto? ¿Cómo que es incorrecto? O sea, me sale que es correcto aquí, pero que es incorrecto. Ah, coño. ¡Coño! ¡Coño! ¿Serás gilipollas, tío? ¿Serás gilipollas? Hombre, pues también te digo. También te digo. Le falta lo que viene a ser una respuesta, ¿eh? Le falta Axel. A este test le ha faltado Axel. A esta pregunta en concreto. Me marcaron Sergio Ramos, DiCaprio y Cholo Simeone. Es cierto, tío, es cierto. Es verdad. Pero Messi también jugó a la final. Después también falta Messi, ¿no? Vale. Estamos siguiendo un orden de la historia durante el test. Ahora añado esto de por medio. Une cada técnica con su jugador. Papi Gaby también marcó en la final contra el Zeus. Evidentemente todos lo sabemos, ¿no? Vale. Mark. ¿Con la tierra? Claro, supongo. Partinus Excalibur. Axel. 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 Con tornado de fuego. Vale. Después. Austin. Con. Círculo de espadas. Ok. Archer. Con golpe de vacío. Robiño, ¿eh? Ojo, Robiño. Ojo con Robiño, ¿eh? Robiño. Tenemos nuevo jugador. Robiño pasó a ser jugador de Inazuma Eleven. Un caso como Nakata. Increíble, ¿eh? No Robingo. No, no, no. Robiño. Robiño. O sea. Literalmente, ¿vale? Tú pones. Robiño aquí. Mira. Toma. Este tío. Tiene esta super técnica. Es increíble. Este tío tiene esta super técnica. Magnífico. Sí, sí. Este tío que veis aquí. Aparece Inazuma Eleven. Y es brasileño, además. O sea, que supongo que... Supongamos, ¿vale? Supongamos que... Que pueda hacer el golpe de Inazuma Robiño, ¿vale? Robiño puede hacer el golpe de Inazuma seguro. Totalmente seguro. A ver, que tampoco quiero criticar mucho a este test, ¿vale? Pero como tal, es gracioso algunas cosas, ¿vale? O sea, no quiero criticar mucho más que nada. Porque esto a lo mejor lo ha hecho un niño, ¿vale? Entonces, pues, tampoco quiero romperle las ilusiones a nadie. Y es por eso, ¿vale? Es por eso. Que además, coño. Que además, esto lo ha hecho a lo mejor en 2012. Capaz. Capaz. Entonces, por eso, ¿no? Por eso. Para la siguiente tienen que meter a Saun. Saun, tío. Saun ha escrito así. ¿Qué cojones? Bien, bien, bien. Correctísimo. ¿Quién fue el primero en unirse a la caravana Inazuma después del ataque de los extraterrestres? Tori. Tori. Literal, Tori. Vale. ¿Contra qué equipo vuelve a Axel Blaze? ¿Polvo de diamantes? ¿Géminis? ¿Epsilon? ¿Epsilon Plus? ¿Epsilon Plus? No la sabemos, ¿no? No la sabemos. Creo que todo el mundo le sabe. Creo yo que todo el mundo le sabe, ¿eh? Creo yo. ¿Contra qué equipo jugó nunca el Raimon? Perfecto. Contra el Prominence. Nunca jugó el Raimon contra el Prominence en el anime. Pero si Axel volvió contra... Contra la Virgen del Camino. ¿Qué jugador marca más goles en el partido Genesis-Raimon por la parte del Genesis? A ver. Pensamos y Xavier marca uno con el cañón de meteoritos, con la Supernova y con el pingüino espacial. A ver. Creo que Xavier. Vale. Yo creo que Valin. Y él como tal es Xen, no Xavier. Pero bueno. Se lo perdonamos, ¿vale? Se lo perdonamos. ¿Con qué sorpresa se encuentra el Raimon o ver el sustituto? Hostia. Esta es pregunta de escribir. A ver. Supongo. Supongo. ¿Vale? Supongo. Supongo. Que tendría que poner emperadores oscuros, ¿vale? De esto no me acuerdo. Pero supongo que tendría que poner emperadores oscuros, ¿eh? Supongo. Emperadores oscuros. Supongo, ¿eh? Pues nada. Mi respuesta está mal, ¿vale? Mi respuesta está mal. No son los emperadores oscuros. Son los emperadores oscuros o a los emperadores oscuros. He fallado. Lo confieso. Lo he hecho mal. He fallado. ¿Qué lo hacemos? En fin. ¿Qué hacemos, no? Errores tiene uno siempre en la vida. ¿Qué es esto, tío? O sea. Ya fuera coñas. ¿Qué coño es esto? ¿Por qué mi respuesta está mal se ha puesto emperadores oscuros en vez de los emperadores oscuros? ¿Qué pasa? En los puntúa, ¿no? En los puntúa. O sea. Este hombre es el típico profesor que si tú pones en vez de las plantas pone las hierbas, te lo pone mal. Mira. Toma. Es broma, ¿vale? Es broma. Pero eso, ¿vale? Con Willy Super Saiyan 4. ¿Tú te imaginas, tío? En plan. ¿Vuelve? ¿De la Academia Alius? Si encuentra el puto Willy ultra chetado. Sería increíble. Me he equivocado, tío. Me he equivocado. ¿Contra qué equipo jugó en la fase clasificatoria de Fortnite Internacional? A ver. A ver. A ver. ¿Qué bien te digo? Como tal contra los tres. Contra Australia, Corea y Qatar. Así que, como tal, ya ya, Qatar con K. Lo he visto. No pasa nada. Y también ignoremos, ¿vale? No sé. Ignoremos que pone Q y ya. Y pone jugó en la fase clasificatoria. ¿Vale? No sé. Da igual. Da igual, ¿vale? Da igual. No importa. Australia lo queremos que lo quita en este canal. Así que, prosigamos. ¿Qué técnica? Usa la selección de Qatar los leones de desiertos. Hombre, pues a ver. Tiro espejismo. No sé. No sé. Simón, como tal. Patas de canguro. Es verdad. Patas de Australia. Ahí te doy la razón. Se me ha ido la cabeza. Pero nada. Básicamente, tiro espejismo y Simón. O sea, Simón es la tormenta de arena del juego. Entonces, por eso. Pero es que, qué única técnica. O sea, como tal, también está mal la pregunta. Porque realmente usa en el anime el tiro espejismo y la tormenta de arena. Es verdad que se llama tormenta de arena en el anime. Fallo mío. Pero como tal, qué única técnica puede ser. O el tiro espejismo y la tormenta de arena. Ah, ¿cuál es? Ah, no sé. Tú sabrás. Tú sabrás. ¿Cómo se llama la super táctica defensiva de Corea en los dragones de fuego? La super táctica defensiva. Presión perfecta. Creo yo, ¿eh? Bueno, esta vez no voy a escribir presión perfecta y ya. Voy a poner la presión perfecta. Por poner la tilde en el sitio correcto está mal. ¿Qué coño es esto, chicos? ¿Por qué poner una tilde me quita punto? ¿Por qué escribir bien una palabra me quita punto? ¿Por qué es incorrecto, eh? ¿Por qué es incorrecto? No, no. La mayúscula no. Es por la tilde. Porque he puesto la tilde, literalmente, está mal. Está mal, ¿vale? Esta vez he sido listo, ¿vale? He sido listo. He dicho, voy a poner la presión perfecta. No presión perfecta. Bueno, que en este caso el tío se ha puesto presión perfecta, pues bueno. Porque él al final, ¿vale? Él al final puede hacer lo que le salga de los huevos. Es un test. Y nada, básicamente eso. Que literalmente hemos puesto la presión perfecta. Presión con tilde. Que ahora supongo que estará mal escrito. Nada, que está mal, ¿vale? Que está mal. Que él tiene razón y punto. Esto es un examen de IE o de lengua. No tiene sentido, ¿vale? No tiene nada de sentido. Pero me está resultando bastante gracioso, la verdad. Bastante gracioso. Pero nos estamos riendo aunque sea. Nos estamos riendo aunque sea. Alexandra, bienvenidísimo, tío. Bienvenidísimo. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Que veo tu primera intervención en el chat. Pues nada, bienvenidísimo. Ese niño que antes tenía cuatro años, ahora va al FP. Vale. ¿Cuál es el remate más potente de sus disparos? O sea, ¿cuál es el más potente de sus disparos, no? El remate caótico. ¿Vale? Mira. Otra pregunta de estas que nos gustan a nosotros, ¿vale? Otra pregunta que nos gustan a nosotros. Tú verás, ¿eh? Esta es pregunta que nos gusta mucho a nosotros. Porque la respuesta... Da igual. La respuesta se la saca a él, ¿vale? Porque le da la gana. Así que dejo, lo que pongamos que va a estar mal o a lo mejor con suerte está bien. Ray Dark lleva toda la vida haciendo el mal porque una persona le estaba manipulando. Esta persona es... Eh... A ver. Supongo. Supongo. ¿Vale? Que será así, tal cual. Pero ¿qué es? Rise o Reis. Espérate. ¿Qué es? Rise o Reis. Porque no me acuerdo cómo se escribe, ¿vale? Esta vez la voy a mirar, ¿vale? Rife. Ah, vale, vale, vale. Rife. Vale, 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 vale. Zula en arroz, básicamente. Rife era arroz, ¿no? ¿O qué era? Yo, de verdad, es que no entiendo una mierda, ¿eh? Es que yo no entiendo una mierda. De verdad, en plan, este test no tiene sentido. En serio, no tiene sentido. Quítame la canción triste ya, ¿eh? Quítamela. Ponme esta, yo que sé. Ya tú verás que me ha hecho esto todavía, ¿eh? Vale. Al Raymond le toca enfrentarse a Eric, ¿vale? Y a Unicorn. La selección de Estados Unidos. Qué gran técnica combinada usa Mark y Dylan. Remate unicornio. Y no voy a poner tirde, ¿eh? ¡Bien, bien! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Una buena, ¿vale? De esta de escribir, me sirve. ¿Cómo no hacer un test de IE se llama el vídeo? Escúchame, pues. Pues ya ves, ¿eh? Pues ya ves. Podría estar bastante, bastante bien, ¿eh? Pero el Raymond se enfrentó a EU. No fue Nathema Japón. Fue el Raymond. A la hostia, ¿verdad? Ha puesto el Raymond. Bueno, da igual. Recordemos que este hombre tiene razón siempre y ya está. Y ya está, ¿vale? O sea, no hay más. No hay más. Está hasta mal la respuesta. No, a ver, realmente la técnica combinada de Estados Unidos es remate unicornio y gran lobo es la que hace Eric. Pero Mark y Dylan hacen remate unicornio. Vale, como tal, la pregunta está mal, ¿vale? La pregunta está mal, realmente. La pregunta está mal porque dice el Raymond. No, no, el remate unicornio es de Mark y Dylan. Es el remate Pegaso, la de Eric. El remate Pegaso. Y nada, básicamente eso, que la pregunta como tal está mal, pero bueno, si él dice que está bien es porque estará bien. Y ya está. Vale, los empeñadores eran famosos por su defensa. Esa easy, ¿no? Easy. Vale, Zulan era el entrenador de Brasil. Efectivamente Brasil. ¿Cuál es la super técnica de tiro española? A ver, ¿vale? A ver. Es tirachinas, ¿vale? Es tirachinas. No la sabemos, pero pensaba poner meme o algo en plan de... No sé, voy a mencionar a la palabra... Bueno, al gran hombre que empieza por F y termina en Anko, ¿vale? Pero mejor no. Mejor no que esto va para YouTube también, ¿vale? Y no quiero ningún problema. Tiro paella. O algún meme así, ¿vale? Pero eso. Tirachinas. Ahí está. Tirachinas o el tirachinas. Ojo, puede ser cualquiera de las dos, ¿eh? Esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble. Nada. ¿Cómo se llamaba la copia clava? La copia clava de Jude que eligió y transformó en Italia Raidark. Perfecto. Eh... Julio... Acuto. Nada. Yo sé que literalmente va a estar mal, ¿vale? O sea, que sé que si pongo Julio Acuto va a estar mal, ¿vale? Va a estar mal. Te voy a poner demonio. Porque así es como se llama en el anime. ¿Veis? Ya más o menos le voy pillando al... Al pibe este. Demonio Estrada es como se llama en el anime, ¿vale? Es como se llama en el anime. Y eso. ¿Vale? Pero realmente es Julio Acuto. Todos lo conocemos como Julio Acuto. Como solo Julio y como pongas Acuto cagaste. Bueno, en este caso ha sido más honesto, ¿vale? Y ha puesto demonio y demonio Estrada, ¿vale? Por si acaso. Pero la de Zulan no es de la de Zulan. Si he puesto Zulan Rice, está mal. Que le jodan. Lee la pregunta. A ver, la pregunta. ¿Cómo se llama? Te lo voy a leer. Te lo voy a traducir, ¿vale? Porque supongo que cuesta. En verdad cuesta, ¿vale? En verdad cuesta. ¿Cómo se llamaba la copia? Clavada de Jude Sharp. Que Ray Dark eligió y transformó como su clon. Y que quiso sustituir a la selección italiana. Lo que pasa es que este hombre, pues bueno. Sabemos que la ortografía no es lo suyo. Y que la ha puesto como sella de los huevos. Así que eso. Sin más. Según David Evans, ¿quién era el mejor jugador del mundo? Un amigo de Canon Evans. Tiene toda la pinta. Nada, esto era el lío. Esto era el lío. ¿A qué grado llega la mano espiritual? ¿Grado 3 o grado 4? Mira, una pregunta difícil. Medianamente. Medianamente. Ah, grado 2. Pues me jodí. ¿A qué nivel llega el disparo X? Nivel 3. Nivel 3. Me acuerdo perfectamente de Thor gritando ¡Disparo X! ¡Nivel 3! ¿Cómo se llama el último capítulo de Inazuma Eleven? Creo que era ¿Juguemos al fútbol? ¿Puede ser? O sea, el primero. Ese era el primero. El último, la verdad, es que no me acuerdo. Voy a poner, yo que sé. Ya la última pregunta me da igual fallarla o no, la verdad. O sea, no voy a estafar que me da muy igual fallarla. No me lo digáis, ¿vale? Por el chat. Pero eso, ahora le voy a poner. Mamá. Pues mira, Jordi. Has puesto un salto hacia el mañana, pero no. O sea, no sé si es un saque hacia el mañana o un salto hacia el mañana. Pero eso, que será un saque hacia el mañana. Da igual, da igual que esté bien o más. No, no. Jordi, tú no te preocupes. Que da igual. Que aunque no tengas la razón. O sea, puede ser que tengas la razón. Pero da igual. En el test la tiene él. Así que él es la máxima autoridad. Y si tú dices que es un salto. Y realmente es un salto. Da igual, no importa. Realmente es un saque. Porque lo dice él y punto. Porque él controla todo lo de Natsuma Eleven. Y además. Y además. Controla la gramática española. Porque él puede y le sale de los huevos. Y ya. 20 puntos sobre 29 posibles. El porcentaje de respuestas acertadas es del 79%. Hombre. Pues no me extraña. No me extraña, la verdad. No me extraña lo más mínimo. ¿Vale? No me extraña lo más mínimo. No por nada. ¿Vale? No por nada. Sino porque, a ver. La gente se habrá equivocado. Nadie en su sano juicio habrá literalmente acertado absolutamente todo. Buen número. Yeah. Pues nada. Literalmente. Vamos a hacer el otro test. ¿Vale? Que este es un poquito más rápido. Literalmente son 10 preguntas y ya. Y es easy. ¿Vale? Es easy. Y lo juntamos con este. Pero eso. ¿Vale? Pero eso. Nada. Literalmente. Vamos a hacer este. ¿Vale? Este lo cerramos. 15.000 de 10. Persona anónima que ha hecho este test. Y nada. Literalmente increíble. Vale. Ahora esto es de Virrizalo. ¿Tiene pinta de ser un test? Pues bueno. Un poco mejor. ¿Vale? De momento esto está bien escrito dentro de lo que cabe. La A deberá estar mayúsculas. Pero bueno. Parece que está bien escrito dentro de lo que cabe. ¿Vale? Dentro de lo que cabe. Nada. En el torneo Frontier Internacional. ¿A qué país representan los emperadores? Argentina. Mira. ¿Ves tú? Esto. Eh. Tiene bastante buena pinta. Obviamente son los franceses. Obviamente, ¿no? Obviamente. ¿Cómo se denomina la poderosa supertáctica defensiva del Instituto Farm? La muralla infinita. ¿Cuántos goles encaja el Raymond en su primer enfrentamiento con la Raya Academy? Eh. ¿Encaja? 20. Sí. 20. ¿Qué jugador del Raymond sale huyendo de este partido? Willy Glass. Tras esto. Entró en el campo Axel Blaise. Que marcó el gol de la honra para el Raymond. Mira. Este está bien hecho. Claro que no este está bien hecho. El otro. Pues bueno. Era gracioso. Y poco más. ¿De qué instituto procede Sound Frost? Pues literalmente. De. Coño. De Azufre. Del Alpino. Alpino. ¿Qué equipo de la Academia Helios copia tenía Gacel? A ver. Pro. Provinis no. Diamond. Diamond. Ahí está. ¿Se aún no viene de la Virgen del Camino? Es verdad, tío. Es verdad. Nos hemos equivocado, tío. Nos hemos equivocado. Que mi pregunta es. ¿De dónde cojones habrá sacado ese tío la Virgen del Camino? O sea, de hecho. Lo vamos a buscar al final del test, ¿vale? Y al final del vídeo lo vamos a buscar. Más que nada. Para saber qué cojones es la Virgen del Camino. Porque yo no sé lo que es la Virgen del Camino. Tú lo sabes. Porque yo no, desde luego. ¿Quién juega en el Mítico y Nazuma y Leven? El mayordomo de Nelly. ¿Contra los emperadores? ¿Quién es el capitán? Vale, Nazan. Nazan, me la sé, me la sé, me la sé. ¿Cuál de ellos no forma parte de los emperadores oscuros? Eh, Bobby. Bobby Saban y Raimon. ¿Qué tríos de jugadores utiliza el triángulo Z? Eh. ¿Trilizo en Marduk? Hombre, test bastante, bastante fácil, la verdad. Inclusive es más fácil que el anterior. Pero este no tiene la misma chispa. Seamos realistas, ¿vale? El anterior ha tenido una chispa de la Virgen del Camino. Y de Zulana en Arroz. O sea, es increíble. Vale. La Virgen del Camino. Ojo a la Virgen del Camino, ¿eh? Ah, la Virgen del Camino es literalmente, ¿vale, chicos? La Virgen del Camino, localidad en España. O sea, esto es la Virgen del Camino. Basil y Camilón, la Virgen del Camino. Está bien. O sea, ahora me entero, ¿vale? Que existe, eh... Esto. O sea, ¿qué cojones? Pero ponga equipo de fútbol. Es verdad, voy a poner equipo de fútbol. Equipo de fútbol. Club Deportivo, la Virgen del Camino. Hostia, que existe, de verdad. No jodas. Mirad el puto logo de la Virgen del Camino, chicos. Club Deportivo, la Virgen del Camino. ¿Qué cojones? Nada, eh... Si alguien ve esto algún día, o sea... Si alguno de estos chavales ve esto... O sea, espera, te voy a poner mi cámara abajito en verdad, ¿vale? O sea, literal, si alguno de los chavales ve esto algún día... Eh... Os quiero. Soy leyenda en mi canal. Viva el club de la Virgen del Camino, coño. Viva el club de la Virgen del Camino. Soy yo, parece el Betis Hacendado. Nada, nada. Ni el Betis. Esta mano. La mano de la Virgen del Camino. O sea, yo estaba predestinado a hacer este vídeo, a hacer este test. Literalmente, viva la Virgen del Camino, coño. La mano. La mano de la Virgen del Camino. Ya da igual todo. Nada, que literalmente... Vamos a dejarlo por aquí. Y eso, ¿vale? Y eso. Que literalmente cerramos vídeos, ¿vale? Seguiremos en Twitch. Porque puede estar curioso hacer ahora... Bueno, sí. La mierda esa, torneo Inazuma Eleven de Brakefire o como carajo sea, ¿vale? Pero eso. Que nada, señores. Literalmente, vamos a dejarlo por aquí el vídeo. El vídeo. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo. Yo, desde luego, me he echado unas risas increíbles. La verdad es que voy a hacer más scooters de esto porque te echas unas risas increíbles. Y nada, que literalmente hasta aquí, ¿vale? Y viva la Virgen del Camino. Suscríbete, dale like. Abajo en la descripción de mi canal de Twitch donde hago todas estas cositas y vainas raras, ¿vale? No hay más, chicos, no hay más. Hasta luego. Exactamente, y comentar la vídeo de la Virgen del Camino, coño. Claro que sí, joder, claro que sí.